El sobrepeso y la obesidad en la población centroamericana han aumentado en los últimos 40 años y el índice de masa corporal, es decir, la relación de peso con la estatura, aumentó en hombres de 22.6 a 26.1 entre 1975 y el 2014 y en mujeres en el mismo periodo pasó de 22.5 a 27.7. Esto se debe en parte al alto consumo de alimentos ultraprocesados, cargados de azúcares y grasas, poca ingesta de frutas y vegetales y el sedentarismo. En realidad los resultados nos sorprendieron, sabíamos que estaban altos pero no tanto y bueno, desde ya, ya se está trabajando en la elaboración de un plan nacional. En países como Costa Rica la prevalencia de sobrepeso y obesidad pasó del 3.4 al 8% en niños menores de 5 años en las últimas 4 décadas y en el caso de Panamá la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este mismo grupo de edad fue de un 10%. La prevalencia en Costa Rica de sobrepeso y obesidad en la población de 6 a 12 años sigue siendo muy alta, según lo que tiene la página web en la Organización Mundial de la Salud tenemos en promedio un 34% de prevalencia en escolares que nos ubica dentro del tercero y cuarto lugar a nivel de América. La iniciativa del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá tiene como objetivo promover una mayor ingesta de frutas y vegetales en la región centroamericana como medida para reducir y prevenir el sobrepeso y la obesidad en las poblaciones susceptibles, mujeres y niños. Queremos investigar por qué los niños tienen percepciones negativas de los vegetales y las frutas y cómo poder transformar esa impresión negativa en algo que los haga atractivos para consumirlos en la escuela pero también en el hogar. Entonces, tanto Guatemala como Costa Rica van a tener esta gran oportunidad de fortalecer estas iniciativas. Centroamérica y la República Dominicana cultivan cerca de 765.000 hectáreas de fruta y se sitúan entre los primeros exportadores en el mercado mundial de alimentos como banano, piña y melón, lo que contribuye a la generación de ingresos, a la creación de fuentes de trabajo y a promover el desarrollo a nivel rural.